Jesús Abúndez. ¿Cómo está Felipe? Otra vez saludándolo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti a tu auditorio. Gracias. ¿Cómo les ha ido después de 24 horas de lo que fue la emergencia? ¿Continuó lloviendo? No, afortunadamente, y bueno, la condición climática ha sido benévola con el municipio, sí nos cayó un poquito de agüita, una tardecita, noche, muy leve, no con tanta de fuerza, entonces seguimos teniendo descenso de los niveles de la presa, de los ríos. ¿Está más controlado todos? ¿No están vertiendo tanta agua sobre el río? No, la presa ya disminuyó bastante lo que están vertiendo, sigue estando al 100%, sigue estando, virtiendo los excedentes al río Batán, pero ya en menor cantidad, y obviamente también el Batán ya disminuyó mucho el cauce que llevaba, ya está en un término más aceptable. ¿Los pequeños desbordes que habían tenido ya controlados? Sí, los pequeños desbordes que se tuvieron se controlaron el mismo día por la tarde, ya eliminado durante la noche, seguimos vigilando y ya se habían quitado por completo, por ahí de las 5 o 6 de la mañana ya tenemos literalmente libre toda la zona donde el agua salió. ¿No hay desgracias que lamentar en términos de materiales o de personas? No, bendito sea Dios, lo principal, la vida, no tenemos ninguna situación reportada en que alguien haya tenido alguna situación que lamentar. Como te comento, en zona centro no tuvimos afectación, pero sí en otros lugares por desbordamiento de ríos, pues bueno, sí tuvimos por ahí algunas afectaciones en viviendas que entró el agua a un tirante de 5 o 10 centímetros, en algunas que fueron específicamente 2 y nos llegó a 40 centímetros, el día de hoy todavía en recuento de daños, pues bueno, en una comunidad, un rancho que sí tuvo bastante entrada de agua por la salida del río Laja, pero bueno, fuera de ahí, de que tenemos un poquito de agua en algunas zonas, se sigue trabajando, se sigue monitoreando, pero desgracias, afortunadamente no hay ninguna. Qué bueno, muy bien. ¿El Batán desemboca en el Laja? Se une con el río Laja, por ahí de la comunidad de Santa Clara. Muy bien, y entonces, bueno, pues todo este agua está llegando a la presa Allende, independientemente de que ya ustedes no tengan riesgos, sigue entrando un gran volumen a la presa Allende, ¿no? Sí, así es. De hecho, bueno, la información fluye hacia San Miguel de Allende, vistiéndole lo que nosotros... Ya Alan Álvarez tenga conocimiento de esto, y pues sigan allá sus labores, y vamos a ir con la cadenita informándonos a través del Estado, la coordinación es continua, la comunicación de lo que tenemos, lo que llega, lo que hay en otros lados, también para estar al pendiente tanto de lo que sale como de lo que entra por los municipios. El agua llegando casi a tope a los puentes en el río Batán, según vemos en las imágenes. Sí, de hecho, el río Batán, durante el auge que tuvimos, el pico más alto, el agua llegó al borde, literalmente, de los puentes. Esto es un momento de cerrarlos al paso vehicular hasta que se va a empezar a disminuir para evitar o prevenir alguna situación que se pudiera dar por un daño que pudiera presentar el puente agravado con el peso de los vehículos que estuvieran pasando. Sí, ahí vemos las cintas en las que se impidió el paso de los elementos de tránsito. Pues creo que se tomaron todas las precauciones. Qué bueno que eso está pasando ya. Vamos a ver que el temporal nos respete un poquito y no se suelten lluvias en estos días, en este fin de semana. Felipe, muchísimas gracias. Los pronósticos que tendrá Conagua, prácticamente ayer y hoy, se espera lo mismo, lluvias aisladas. Esperamos el comunicado extendido que nos da la Conagua, pues ya en unos minutos más nos lo estarán enviando, a las dos de la tarde lo envían. Y esperemos el pronóstico que tenemos extendido a 72 horas, que sale a las seis de la tarde, estarlo revisando para ver qué nos prepara, así que la condición climatológica para el fin de semana, y seguimos muy al pendiente. Correcto. Todo el tiempo de la temporada de lluvias estaremos trabajando en la mano con todas las dependencias municipales, estatales o federales que converjan, y pues apoyarnos unos... Comunidades rurales, ¿cómo se ha comportado el impacto de las lluvias? Bastante. Hay salida de algunos ríos en algunas zonas bajas, sin afectar acciones a domicilios o a casas. Tenemos bordos que ya están prácticamente al 100% que se están analizando. Por mencionarte ahorita, el más reciente fuimos a analizar un bordo acá para el lado de San Vicente de la Providencia, que nos reportaron que ya estaba lleno, para vigilar precisamente que no haya un daño estructural, que no haya alguna situación, y si la hay, pues empezar a hacer las medidas preventivas, que es lo que le hemos pedido a la ciudadanía. Que nos informe donde vean puntos endebles, donde vean puntos que consideren de riesgos, y vamos a ir a atenderlos, vamos a ir a revisarlos, a dar las recomendaciones, o realizar los trabajos que se tengan que hacer para guardar precisamente su integridad, como la principal encomienda que tenemos como municipio, y por la expulsión del ciudadano presidente municipal. Felipe, muchas gracias. Ningún problema para las votaciones el domingo. Esperemos que no tengamos ninguno. Esperamos una contienda electoral que se desarrolle dentro del marco de la legalidad, obviamente. Vigilaremos en conjunto con seguridad pública, tránsito, aquí en nuestro municipio, los lugares donde se va a realizar, y muy pendientes sobre todo por la condición climatológica, para informar precisamente a los compañeros cómo nos viene, cómo estamos, y esperemos que todo se dé en orden, fluya como debe de ser, un acto de civilidad, un acto social realmente realizado de esa forma, y que no tengamos desgracias ni naturales, ni provocadas solamente por el hombre. Muchísimas gracias, doctor Felipe de Jesús Abóndez. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Buenas tardes. Gracias.